El cielo barranquillero amaneció inundado de colores con la llegada de César Morales, conocido como Paragüita, un barranquillero alegre y fundador de una de las comparsas insignias del carnaval, las marimondas del barrio abajo. A lo largo de su vida, Paragüita se caracterizó por ser un hombre jocoso, o como él mismo se catalogaba, un auténtico barranquillero mamador de gallo. Así lo contó antes de fallecer en entrevista exclusiva con elambito.com. Yo que le bauticé casi a medio barrio, boté el chupo, y entonces me quedé Paragüita. Entonces ya no me decían de frente, sino que se ponían cerca de mí y empezaban a mirar para el cielo y decían, bueno, parece que va a llevar, me quedo con un paráugua. Y entonces yo le decía, pero allá donde tu mamá, que yo lo veía anoche allá, algo le decía yo. Paragüita dedicó toda su vida a preservar y cultivar de generación en generación el amor por el carnaval de Barranquilla, y sobre todo por las marimondas, disfraz con el que César Morales afirmaba que se identificaba. El disfraz por vulgar, irreverente, camorrero, se fue perdiendo del carnaval de Barranquilla. Entonces Paragüita Morales, ese fue el primer disfraz que se puso Paragüita Morales y le dio la nostalgia de ver que ya para los finales de los años 70 e inicios de los 80 ya no se veían casi marimondas. Fue así como nacieron las marimondas del Barrio Abajo, comparsa que Paragüita fundó en 1984 en medio de ese interés por rescatar este personaje de las carnes solendas. En su arduo trabajo logró que reconocidos personajes y autoridades del país participaran en la comparsa, que incluso llegó a tener más de mil integrantes. En vida, Paragüita siempre se mostró como un hombre alegre y espontáneo. Incluso a pesar de sus quebrantos de salud, nunca dejó de acompañar a sus marimondas durante los días del carnaval. No, no, yo participo en la comparsa, esté como esté, mía. Yo no tengo ningún impedimento para participar en la comparsa. Yo te la vacilo. Yo voy en una bicicleta silla y yo me bajo, tiro mis pases, me vuelvo y me subo y vuelvo y me bajo, pero a mí no hay ningún impedimento. El cajón de muertos. Tal como él mismo lo afirmó, solo la muerte le impedirá contagiar de alegría a los carnavaleros en la Vía 40. Sin embargo, aunque no esté presente en cuerpo y alma, Paragüita siempre será recordado por todos aquellos que lo conocieron. Me gustaría que me recordaran como el criador de la comparsa de las marimondas del barrio Abajo, el disfraz más auténtico criado por el auténtico mamador de gallo barraquillero. Sus hijas y demás familiares serán ahora las encargadas de continuar con el legado de Paragüita y en su honor trabajar para que las marimondas del barrio Abajo brillen siempre en el carnaval de Barranquilla. Aunque la noche del pasado jueves sus ojos se cerraron, la presencia y el amor de César Paragüita Morales vivirá por siempre en nuestros corazones. Grace Rodríguez, elámbito.com Elámbito.com